Siento es normal que ya, con el pasar de los años Pierda nuestro amor, pasión, y se nos quede templado Dicen que es natural, alguna que otra aventura Yo ni soñando mi amor, para mí no hay más que una Y tus manos calientes, y tus labios ardientes Y tu forma de ser, de reír y de amar Para andar por el tiempo, para ser plomo viento Y tu forma de ser, y tu voz, y tu fe Para mi compadrito, Saúl López Y familia, Saúl López Dicen que podría ser, que después de tanto amarte Yo busqué en ti la amistad, y el amor en otra parte Dicen que es lo normal, alguna que otra aventura Yo ni soñando mi amor, para mí no hay más que una Y tus manos calientes, y tus labios ardientes Y tus manos calientes, y tu forma de ser, de reír y de amar Para andar por el tiempo, para ser plomo viento Y tu forma de ser, y tu forma de ser, y tu voz, y tu fe Más te Más te Más te